Hola gente, ¿cómo están? Hoy estamos acá para hablar de un tema que yo creo que digamos que hace rato tenías ganas de hablarlo y bueno y hoy vamos a aprovechar y vamos a despedir quizás esta semana hablando precisamente de algo que nos involucra a todos que es cuando una persona discrimina a otra persona o bullying como le dicen en estos tiempos bueno, ¿qué es lo que pasa cuando una persona discrimina a otra? esa es la gran cuestión, ¿por qué lo hace? digamos que hay diferentes motivos que uno pensaría que lleva hacia una persona discriminaria a otra quizás uno de los motivos por el cual uno discrimina a veces es porque hay diferentes clases sociales o porque tienen un retraso mental o porque tienen un extraño síndrome y dicen, ¡ay, este es un fenómeno! ¡ay, no! o muchas veces religiosamente o por el color de piel bueno, esos son de los motivos por los cuales estas personas discriminadoras se dedican a discriminarnos a nosotros digamos la imperfección de no ser como ellos porque desde la época antigua uno tiene que tener en cuenta que la imagen del ser humano quizás la más cercana, perfecta es tener té blanca ser inteligente y bueno, y obviamente ser lindo físicamente ser inteligente y bello físicamente y el color de piel, ser blanco antes era muy visto eso y ahora quizás en el fondo también pero bueno, digamos que de a poquito si hay algo de bueno que tiene esta sociedad desde los últimos tiempos es que de a poquito le va dando aceptación sobre todo en el ejemplo de los Estados Unidos digamos a los negros pero bueno, básicamente volviendo a la gente discriminadora ¿qué es lo que pienso sobre esto? yo creo que la gente que discrimina a otra persona esto que ves principalmente lo que pasa en la primaria es porque lamentablemente cuando una persona discrimina a otra persona es porque quizás aprendieron lo peor de los padres el ejemplo debería venir por casa y los padres quizás a su manera deberían decir hijo no, todas las personas son iguales pero sin embargo los padres a veces se equivocan y le dan mensajes que por ahí los chicos pueden tomar en serio está el típico ejemplo ponerle de las madres que dicen vos si vos te vas a poner de novio con un chico ponete de novio con un chico que tenga plata está bien la mayoría de las madres se lo dicen de jode bueno, no quiero ofender a nadie con esto pero hay chicas que se lo toman muy en serio a esto es decir, mirá si este tipo está en buena posición económica está bien, me quedo con él y listo no me voy a juntar con un pobretón pero hay una cosa que a veces uno se enamora y no se enamora de la clase social cuando uno se enamora si no se enamora de la persona en sí como es esa persona pero bueno, digamos que uno en la primaria los chicos creo que en mi entender los que discriminan es porque digamos yo creo que no fueron muy bien educados por los padres o si lo fueron quizás puede ser que a veces no siempre la educación falla pero lamentablemente si no son los padres entonces es porque la junta de la escuela no es un buen ejemplo y cuando un chico es malo con otro chico realmente es porque en casa tampoco le dan el amor suficiente como para él demostrárselo a otro porque imaginate si vos a tu hijo le pegás contentemente sin motivo alguno o ni siquiera le das afecto créanme que en la escuela eso se paga y el chico al menos de juntarse con personas humildes o consideradas diferentes se va a juntar siempre con los que él considera que son listos o que piensan igual a él entonces bueno como a él lo tratan de esa manera entonces él a los demás lo va a tratar de esa manera pero bueno no estamos acá para hablar de educación de padres pero bueno son ejemplos que quiero poner pero bueno esas personas que este mensaje va precisamente para esas personas que discriminan y también para esas personas que en alguna vez tristemente les tocó ser discriminados que no deben sentirse malos discriminados es cierto quizás nacieron con defestos pero no es el fin del mundo no son defestos tampoco tan graves yo creo que un defesto es no aceptar a la persona tal cual es si vos no querés ser una persona no la jodás y ya está no es necesario que vayas y la carboxes no la jodás y siempre se acabó el problema pero bueno siempre la persona discriminada digamos tiene esta cuestión de que ponele cuando ella si esta persona que discrimina no hace algo dicen que ay mira que persona dormida no hace nada y lo están molestando cuando quizás el consejo a veces los profesores son los que le dan y le dicen ah no le hagas caso así es la tuya si pero ella es porque no lo están viviendo ellos quisiera ver si a ellos lo hubiesen discriminado de que manera hubieran racionado si racionan porque no racionan y es así en cambio cuando racionan dicen uy este racionó violentamente entonces lo tenemos que mandar al psicólogo y porque psicólogo es que digamos quizás sea un poco ignorante pero yo trato de ver las cosas desde mi punto de vista después ustedes juzgarán en los comentarios que dejen en el video pero gente acá te voy a hablar como una persona que yo sé lo que es sentir lo que es ser discriminado y no soy perfecto y tampoco busco ser perfecto pero busco por lo menos llevarme intentar llevarme el bien al menos y no molestar a nadie porque todos somos iguales gente no tenemos por qué discriminar a nadie ni por el color de piel ni por cosas distintas ni por diferentes clases sociales y demás a lo que voy es a lo siguiente gente los psicólogos piensan que a su manera pueden ponerse en lugar de nosotros que somos discriminados pero no saben lo que realmente sienta esa persona suponen desde su punto de vista de sus estudios porque bueno obviamente son personas preparadas para eso y está bien algunas veces logran frenar el problema pero hay veces que no sirve no siempre esta persona discriminada sobre todo a los chicos porque bueno en los grandes es una situación completamente distinta pero bueno no siempre los chicos necesitan un psicólogo para acoso para frenar los problemas creo ¿no? a veces creo que los padres por ahí le pueden decir bueno ya está te vengaste o te defendiste y listo no los jodas más si ellos no te joden vos no los jodas yo creo que a veces solucionar ese tipo de problemas puede ser más simple de lo que uno se imagina así que el tema es que uno tiene que querer a la persona como es si es diferente a vos de última no te juntes con ella ya está pero no hagas una historia y no te unas porque encima lo que más odio de todo esto es que no hay una sola persona que jode a la gente que discrimina sobre todo en la etapa de la primaria porque yo lo he visto y me lo han hecho a mí está ese grupito que se creen los winners porque se la saben todo y te dicen ay mira este boludito que está tirado en el piso que parece que no habla con nadie que es un espantapajo no sé ejemplos así cuando en realidad los boludos son ellos si ellos te discriminan a vos quedate tranquilo que no es porque vos seas imperfecto los imperfectos son ellos que te están cargando a ti y ellos no tienen vida lo que pasa ese es el tema las personas que discriminan no tienen vida vos ponete a pensar que en tu casa quizá eres feliz vos tenés felicidad en tu casa tenés padres que te educaron para ser buena persona ellos capaz que en sus casas no y por eso son así como son creo que la mayoría de los pibes estos que vienen a cargar a la persona ay mira que porque te llevas el color de zapatillas mira si vos vas a creer a una si vos no te vas a juntar con una persona por cómo se viste gente pero en qué planeta vivimos por la vestimenta hoy te cargan hasta por la vestimenta ay pero mirá porque si llevas un celular te cargan si no estás a la moda hoy ay mirá este no escucha cumbia es un tonto escucha música romántica es un trolo es así gente es así gente abran un poco la mente gente no piensen en ustedes mismos no sean egoístas piensen en ustedes mismos asesten a la otra persona tal cual es y si no la quieren listo no se junten pero no la carguen no la discriminen por su color de piel por su color por su situación social o económica no importa no importa cómo sea su vida mientras no te joda vos uno la jodas a ella cada cual tiene el derecho de hacer lo que quiere pero siempre y cuando no jodas al resto del mundo no jodas y esto va para los adultos porque si lamentablemente hoy en las escuelas primarias uno tiene que hablar de discriminación social es porque empezó con los adultos y hay adultos que aún así se dedican a cargosear personas y en el caso de los adultos es mucho más complejo encima porque ellos deberían dar los ejemplos y sin embargo esto no sucede en más hasta hace poco me enteré de un caso de una chica que la cargoseaban porque estaba embarazada y encima porque era negra y decía esta negra ¿a quién le va a dar bola? bueno si a vos te pasa esto en el caso de los adultos yo creo que tranquilamente podré hacer una denuncia más hoy es ley que vos denuncies quizás hoy por hoy en los adultos el caso de la discriminación es la discriminación sexual hacia la mujer y también hacia el homosexual porque bueno hoy por hoy también discriminar a un homosexual también podría llevarte a la cárcel de alguna u otra manera pero gente hay otra vida además de nuestra vida y no hagas lo que no te gusta que te hagan le hagan a los demás si a vos no te gusta que te molesten entonces no molestes y si ves y si estás molestando vacate la que se te viene porque hay personas que son como una bomba de tiempo vos la jodés la jodés la cargas la querés agredir y todo y parecen buenitas esas personas pero va a llegar un momento que vos vas a sacar lo peor de esa persona y después ellos mismos no solamente vos te vas a sorprender por la manera de que racionó sino te vas a sorprender por como racionan ellos ellos mismos se van a sentir sorprendidos porque sacaron ese lado malo que ellos nunca tenían porque nadie es un santo gente todos tenemos un lado bueno pero intuitivamente cuando nos molestan demasiado tenemos un lado malo y esto está comprobado científicamente no solamente mitológicamente sino psicológicamente y es verdad este dicho que dice la fuerza el no me acuerdo como se dice ahora el chinchán ahí está creo que algo así se dice que es un círculo que todo lo que tiene algo de bueno tiene algo de malo y viceversa esta frase creo que es el claro ejemplo de como es la mentalidad del ser humano creo que no hay seres humanos que sean totalmente buenos hay mejores personas hay personas buenas y personas malas como todo pero todos tenemos nuestro defecto yo tendré los míos vos que estás mirando este video del otro lado quizás tendrás los tuyos no somos perfectos creo que si fuéramos perfectos quizás nuestro mundo no tendría sentido porque sería todo perfecto y viviríamos en un mundo de sueño viviríamos entonces no sé para qué viviríamos y nuestro objetivo precisamente es intentar lograr la mejor perfección posible nunca pretendas ser perfectos porque la profesión absoluta no existe gente lo que sí existe es aprender cosas todos los días nuevas cada día que uno existe que aprenda cosas nuevas eso sí se puede hacer pero váyanse haciendo la idea de que la profesión absoluta no existe y que no todos nacimos con virtudes o con grandes virtudes como quisieran otros hay mucha gente que lamentablemente nació con limitaciones tanto físicas como de salud y eso no significa que no tengan derecho a tener una vida igual que nosotros porque todos somos iguales gente en serio gente no nos jodamos más hablan un poco la mente unan a este grupo para esas personas sin importar la crisis social si tiene algún síndrome de edad uno o cualquier otro si es un discapacitado o si tiene un retraso mental o por cómo se vista no importa cómo se vista o si está a la moda si está de moda no porque capaz que vos no te juntás con esta persona porque decís ay no esta persona no está a la moda de nosotros gente creo que estamos entrando en una etapa en la que el ser humano es importante y va a tomar decisiones importantes principalmente en las divisiones económicas que es lo que puede marcar todo seamos nosotros mismos y no nos matemos entre nosotros va en serio gente no nos matemos entre nosotros ya con que existan las divisiones económicas que hoy exista la clase rica la clase media la clase pobre ya hablar de eso es una locura porque no debería existir las clases sociales pero bueno también hay que ser realistas que si hay por más que nos esforcemos lo único que yo creo que no se va a poder cambiar nunca precisamente son las clases sociales no sé si fue claro con lo que quiero transmitir en este video o no pero bueno básicamente es lo que pienso sobre este tema de discriminación creo que en resumidas cuentas todos somos iguales y todos merecemos los mismos derechos y si esa persona te jode jodela y si no no jodas a nadie y vas a ver que tu vida va a ser mucho más fácil así que bueno gente esperemos que esto les haya llegado y bueno nos estamos viendo y espero que sigamos así nos estamos viendo gente